¿Qué tal chicos? Les saluda Stephanie de Rux nuevamente, especialista en moda y belleza. Y hoy les voy a enseñar cómo hacer que nuestro labial de color nos dure todavía un poco más, no se nos vaya descascarillando. Empezamos porque es importante exfoliar nuestros labios para que cuando te lo apliques no tengas problemas al aplicarlo. Y luego una vez que te lo aplicas, agarras el polvo, agarras tu esponjita con polvo, te pones un kleenex enfrente y lo aplicas. Esto va a hacer que absorba los aceites de tus labios y va a hacer que te dure muchísimo más tu labial rojo. ¿Qué les pareció este tip? Bueno, como este y muchísimos más, nos vemos en una próxima edición.